Cuidemos el fuego que un pueblo juntó Viene de tan lejos la brasa de Dios Viene de tan lejos la brasa de Dios Pero es de los pueblos luchar y luchar Pero es de los pueblos luchar y luchar Para que este fuego no se apague más Para que este fuego no se apague más Pongamos los troncos secos de dolor Pongamos los troncos secos de dolor Son todas las vidas exprimidas hoy Son todas las vidas exprimidas hoy Y entre las cenizas volveré el calor Y entre las cenizas volveré el calor En la noche oscura la liberación En la noche oscura la liberación Música Lo que fue una llama con lucha y dolor Lo que fue una llama con lucha y dolor Cuidemos el fuego que al pueblo juntó Cuidemos el fuego que al pueblo juntó Música Cuidemos el fuego que al pueblo juntó Viene de tan lejos la brasa de Dios Viene de tan lejos la brasa de Dios Música Pero es de los pueblos luchar y luchar Pero es de los pueblos luchar y luchar Para que este fuego no se apague más Para que este fuego no se apague más Música Pongamos los troncos secos de dolor Pongamos los troncos secos de dolor Son todas las vidas exprimidas hoy Son todas las vidas exprimidas hoy Son todas las vidas exprimidas hoy Música Si luchas junto a tu hermano Tú podrás bien entender Que Dios es un buen guerrero Como lo dijo Moisés Si luchas junto a tu hermana Tú podrás bien entender Que Dios es un buen guerrero Como lo dijo Moisés Música 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 Si luchas junto a tu hermano Tú podrás bien entender Que Dios es un buen guerrero Como lo dijo Moisés Si luchas junto a tu hermana Tú podrás bien entender Que Dios es un buen guerrero Como lo dijo Moisés Música 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 Gracias por ver el video